Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Vamos, Diego! ¡Talleres de Córdoba contra Argentinos Juniors! No toca, sí, es falta. ¡Apa! ¡Justito se iba para el hoy! ¡Gran intercepción! Se lanzan con todo en la contra. ¡Apa! Se la saca de encima. ¡Por favor, muy malo ese pase! ¡Pérez! La saca fuerte hacia arriba. ¡Recibe! ¡Se va a meter al área! ¡Lo dejaron solo! ¡Gol! 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 ¡ Nunca falla. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este primer gol es vital. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Intenta un páser vacío. Cabrera. Cuidado. Esta puede ser muy buena. La aguantará. Saca el remate. Recupera. Vuelve a tener la posición. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Me parece a mí eso están moviendo mucho los de arriba. Sí. Están jugando con un falso 9. Como tantos equipos lo hacen hoy en día. Sí. Saben que no están tan estáticos. Se salen permanentemente de esa zona. Claro, claro. Porque así se vuelve impredecible para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota. Intercambian posiciones. Hacen diagonales. Arrastran marcas. Es una estrategia interesante. Es una estrategia interesante. Girotti. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar el gol. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Cabrera. La juega profunda. Mete la pierna y gana la pelota. Cabrera. La pone bien larga para que alguien llegue. Se desmarcó muy bien. Pero no tuvo chance de pegarle. Se la saca de encima. Torren. Corta el pase y tranquiliza. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Atención. Pelota al área. Revienta el peligro. La saca violentamente. Quiere sorprender con el córner corto. Ahí va el disparo. Gol, 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 gol. Gol. Ya tienen una ventaja de dos goles. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. grabbed el proceso. Gol, 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 gol. Una vez heiensin. Gol, gol. Gol, 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 gol gol, gol, gol. Gol, 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 gol gol. Gol, 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 gol gol gol. Estiraron la diferencia a dos goles Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja El balón va hacia el otro lado La saca fuerte hacia arriba Abre el balón El pase no llega de Sting, una pena Torren, se la saca de encima Aleja el peligro por ahora Mira el reloj y marca Que marca, que se ha terminado esta primera parte Nos vamos, nos vamos al descanso ¿Qué te pareció la primera mitad? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa El equipo mostró aplomo y personalidad Para manejar los hilos de la primera mitad Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera Están 2 a 0 arriba Pero todavía falta el segundo tiempo Acomoden cero el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo ya está en marcha Pérez La saca fuerte hacia arriba McAllister Manda la pelota hacia adelante Se la saca de encima Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Kalinsky Kalinsky La tira lejos de su campo Balochis La tira larga Evitando el medio campo Tira un pase largo Saca el pelotazo No, así no No llega a destino Balochis Balochis Busca atacar por el lateral Villalba Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más La juega bien hacia adelante Se la saca de encima Díaz Busca la jugada La saca fuera Está allá arriba Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Qué buena pelota le pusieron Le va a pegar Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego El técnico realiza dos variantes juntas Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo Sacan el balón Y respiran por el momento Y vuelve a recuperar el balón Es un pase que rompe la defensa Esta es clara Puede pegarle Enorme pelota Atento La pelota es del arquero Se la saca de encima Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Pérez Juega una pelota larga hacia adelante Uy, qué regalo Increíble Y ahora El arquero lo manda lejos Últimos cinco minutos de partido Abre muy bien la defensa con este pase Coronell Díaz Abre la defensa con un pase entre líneas La juega hacia adelante 5-4-2-1 Señoras, señores El árbitro marca el final del partido El reloj marca Y se ha terminado esta historia Los hinchas están agradecidos El equipo se brindó Fue un fútbol de alto vuelo Los hinchas se van gritando como yo ¡Pero que viva el fútbol! Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Ese gol madrugador fue determinante Les dio tranquilidad durante todo el partido A partir de ahí Siempre estuvieron por delante del rival En juego y en el marcador ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso Gracias amigos por su compañía Nos despedimos Junto a Diego La Torre Soy Rodolfo de Paoli ¡Chau chau! ¡Hasta la próxima!